Música Son los caballos que representan a mi alta bamba Son los caballos que representan a mi alta bamba El piquinco, gran aviota y el coraje anda yo El abigeo, vaso de oro, que hermosos caballos Busca boca, pascua, pa huaca y pascima y horas pascua, si puchis Busca boca, pascua, pa huaca y pascima y horas pascua, si puchis Para afrontar esas carreras en cualquier provincia Para ganar las apuestas en cualquier contienda Para ti, Arturo Cáceres Jaime Serrano Antonio Surticia Por nuestra afición hípica Música Caballo groso, color castaño, qué bonito río viene Caballo groso, anda dandino, qué bonito correr viene Tú me llevas...